Permiso, ok. Se le va a meter una boscada en la boca. ¿Ah? Es que tiene la boca abierta. Ah, perdón, perdón. Selena y Rodrigo te están esperando, Abril. Van a ver películas de caricatura y el nano los va a cuidar. ¡Qué padre! Pero te portas bien y tengo por ti más tarde. Te quiero. Yo más, anda. ¿Qué pasa, Ricardo? Lo que pasa es que se ve espectacular, señorita Vélez. Muy hermosa. Gracias, maestro. Alegría. Y usted también se ve muy bien. No sé, porque... porque no solo... no está guapísima solamente, jefe, sino que tiene como una luz, así, en su rostro, en sus ojos. Bueno, tengo esta luz porque gracias a usted recuperé a mi hija y nunca me voy a cansar de agradecerse. Y yo debo decirle que no es necesario que me agradezca nada. ¿Está lista por el plan? Bueno, supongo que sí. Los niños van a estar bien, ¿verdad? Sí. Sí, los va a cuidar Andrés. Él es un gran nano y además es policía. Así que van a estar muy seguros. Ábrila está feliz de ser amiga de su hija. Sí. Me da mucho gusto que nuestras hijas sean amigas y que usted y yo... También seamos amigos. Eso, exactamente. Eso, eso es. No, no, no voy a agregar nada más por el momento. ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Eso? Supongo. Sí, eso, eso, vamos. Sí, sí, por favor. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Algo de tomar? El vino de la casa, por favor. Muy bien. ¿Y usted, señor? Igual que la señorita. Correcto. Gracias. He estado pensando mucho en usted. ¿Ah, sí? Yo casi nada en usted. ¿No? No, para nada. Sobre todo después de ese beso tan espantoso. ¿Espantoso? Sí, señor, alegría. Espero que sus clases no sean como sus besos o voy a tener que despedirlo. ¿Tan mal estuvo? No sé dónde aprendió a besarse, ¿sabe? Tío, yo creo que fue cuando, cuando era niño, tenía como 13 años y vivía en el peñón de los baños. Fue con una, una novia que se llamaba Clarita. Ay, pobrecita Clarita, salió reprobada, ¿eh? Bueno, quizás usted me ayudara un poco. ¿En qué sentido? Si usted pudiera ser mi maestra. No, si mis clases son carísimas, señor alegría. Oh, entonces tenemos un problema porque no tengo dinero. Puede seguir haciendo pésimo en los besos. A ver, ¿y si le preguntara realmente su opinión de nuestro primer beso? Una opinión auténtica, directa, así como si yo no estuviera aquí enfrente. Le voy a decir la verdad. Eso es lo que necesito, Cristina. ¿El beso de anoche? Fue extraordinario. Y debo confesar que me sorprenden las cualidades que he descubierto en usted. Bueno, en ese caso, el más sorprendido soy yo. Porque he descubierto que usted es una mujer maravillosa. Perdón, señores, aquí están las cartas y en un momento viene vino. No, nada. Subimos, vamos, compañeros. Gracias. ¿Y por qué vamos a brindar? Por el inicio de algo maravilloso. Por el inicio de algo maravilloso. A ver, entonces el papá del primer hijo de Esperanza los separó. Sí. Bueno, y debido a eso yo pensé que Esperanza no me amaba y me resigné. ¿Qué es lo que le dices? Ahí después salí de la cárcel y conocí a Tracy. ¿Y seguías enamorado de Esperanza? Sí, bueno, cuando nos reencontramos aquí yo pensé que ella me amaba con la misma intensidad. Volvió loco. Tan loco que no vio que ella en realidad no lo amaba. Yo estaba tan feliz de haberla encontrado que no vi las señales. ¿Y ella no estaba tan feliz como usted? ¿Le digo la verdad? Hasta la fecha no sé realmente qué pasó con Esperanza. Gracias por la cena, Ricardo. Me la pasé muy bien y fue realmente espectacular. Yo también me la pasé muy bien, Cristina. Por la cena y por la compañía. Y, bueno, perdón por hablar de mi pasado. Todos tenemos nuestros dolores, nuestros recuerdos. Y usted sufrió un enorme desengaño, un dolor que no me puedo imaginar. ¿Nunca estaba enamorada? ¿Amor como el que describe que sentía por Esperanza? No. Lo de Oscar fue al principio, no sé, más bien como del deslumbramiento. ¿Realmente nunca, nunca ha amado a alguien profundamente? No. Antes del amanecer Quiero robarte una última canción En cada parte de tu corazón Hacerte mía, mía ¿Quién demonios haces esa mujer? Creo que es mejor no sacar a Abril ahorita, señorita Cristina. ¿Y pasar otra noche aquí, señora Alegría? ¿Algo mal con el colchón de mi cama? ¿O quiere que le cambie las almohadas? No, es que me queda grande su pijama, eso es todo. Y voy a tener que pagarle las noches de hospedaje. ¿Con pesos o con besos? Esa es la mirada de la jefa. ¿Qué quiere decir que me calle? Fue solo una broma. Buenas noches, señorita, ve la espalda rama. Buenas noches, señora Alegría. 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 ¡No, no, no! ¡No te puedes ir! ¿Cómo explicarte en un beso Y en una lágrima que no, no, no No te puedo decir ¿Cómo atraparte en un beso Solo un beso para mí Me voy a cambiar los zapatos porque están incomodísimos y nos vamos. ¿Sí? Bueno, se ven bien. Sí, pero no puedo caminar. Bien, bueno. ¿Andrés? Hola. ¿Cómo está todo? Bien. Muchas gracias. Te veo en un rato. Bye. Lista. ¿Y qué tanto me ve? Usted sabe. La encuentro guapísima. ¿Qué tanto le gusta? Muchísimo. Pero no solamente por su físico, sino que además creo que es una mujer espectacular. inteligente, culta, con un sentido de humor impresionante. Me encanta, señorita, que sí. ¿Se da cuenta? ¿Cuenta de qué? De que vamos muy rápido. La vida misma va muy rápido, ¿no? He aprendido que no se puede desperdiciar en un minuto. Un día estamos y el otro no. La verdad es que usted también me encanta. Pero solamente por lo físico. ¿Sí? Sí, y uno que otro detalle. ¿Cómo, Cora? Sí, es usted valiente, caballeroso, gentil, directo. No, 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 no te puede decir Cómo explicarte en un verso Y en una lágrima quemó No, 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 no te puede decir Cómo atraparte en un beso Cómo, 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 Cómo Gracias.